Este verano en La Marimorena nos mojamos más que nunca Destapando cada escándalo Investigando cada caso de corrupción Denunciando cada derroche Para contar la verdad a los sufridos ciudadanos La Marimorena con Carlos Cuesta El domingo a las 10 de la noche 13TV, un verano abierto a todos los públicos